Hay un verso en la Biblia, que a veces recuerdo, muchas veces, y dice El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace descansar en verdes praderas. Me guía hacia arroyos de aguas tranquilas. Recobra mis fuerzas. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno. Porque Él está conmigo. Él está conmigo.